¿Qué hago si ya no quiero contigo, si de noche tengo frío, si ya no tiendo a mirarte? ¿Qué hago si ya tu piel no me llama? Si no te extrañas la cama, ¿dónde estás tu amanecimiento? ¿Qué hago si ya no quiero quererte, si no te tengo en la mente, si no quiero tu cañón? ¿Qué hago si ya no quiero quererte, si no te extrañas la cama, ¿qué hago si ya no quiero? ¿Qué hago si ya no quiero quererte, si no quiero quererte, si no quiero quererte, si no quiero quererte. Ven a usted, dime que hago su comida, ya me voy, yo no quiero lastimarte, por lo que sentimos antes, hace el favor de marcharte. No me voy a aceptar, comprendí, ya se acabó la corriente, pero si sos perdido. No me voy a aceptar, no me voy, yo no quiero lastimarte, si sos perdido, 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 si sos perdido.